¿Qué es lo que pasa? Mira a mí no me grites porque te cerrucho la cabeza. Pero no, ¿y tú con esas unas líneas? ¿Qué hace falta para que nos llevan a la cárcel por tu culpa? ¿Por mi culpa? Sí, señor, por tu culpa. No le pongo que acuerda de tu niña por tu culpa, que le cayó y le cayó y le cayó por camino. Sí, señor, por camino. Me hicimos creer a la policía que debe fugar al extranjero y que escondimos aquí. Si lo dudas, va a la calle y ya verás. Entonces, ¿estás enfermo? Sí, pero ahora ya estás mucho mejor. Había que verte cuando te trajimos de la casa de las Lomas hace un año. Sí, un año. ¿Desde entonces has estado como inconsciente? No sabías quién eras y te acordabas de nada. Claro, el alcohol. Bueno, con tu permiso voy a preparar los frijoles que tengo que lavar hasta el alcohol. Ya ves que tengo a la señora y a sus estados de su cuerpo. Por lo mejor más posible. Bueno, yo estoy dispuesto a creerlo todo. Es linda. Esta vida de miseria. Todo. Pero que tus labases. Eso al no me lo trago. A ver, son perdidos. Quiero verlo. No, no, no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es pas lo largo del treno. No, no, no. Gracias por ver el video